Estudiantes del emblemático Colegio Nacional 9 de Octubre se encuentran en proceso de dar a conocer las propuestas frente al próximo proceso electoral. Como por ejemplo hacer actividades artísticas, hacer actividades deportivas, digamos aquí con mi compañera. Y también queríamos ver si le damos uso al gimnasio porque está cerrado muchos años, o sea, para poder limpiar al menos y dar algún uso a este gimnasio. Claro, si llegamos al consejo estudiantil que es nuestra meta, pues lograríamos traer a profesores de la Universidad Técnica de Machala para que nos den capacitaciones acerca de las pruebas ENES. Ya que por ejemplo, como estudiantes conocemos las problemáticas que muchos padres de familia no tienen recursos para mandar a sus hijos a cursos de 300, 200 dólares. Entonces nosotros que les vamos a brindar capacitaciones gratuitas, totalmente gratuitas, no van a ser intensivas, pero sí unas dos veces al mes. Las autoridades han incentivado a los estudiantes a participar de este proceso electoral, por lo que hasta el momento tienen registradas cinco candidaturas. Tenemos cinco listas hasta el momento y esperemos que todo salga bien. Las elecciones están programadas y no hay ningún inconveniente para el 8 de julio. Los jóvenes de la lista 3 esperan poder llegar al consejo estudiantil y cristalizar sus propuestas de campaña. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.